En el marco de la celebración por el Día Mundial del Folclor, el secretario general del movimiento antorchista, el ingeniero Áquiles Córdoba Morán, impartió la conferencia titulada La concepción marxista del arte en contraste con la manipulación en redes sociales, en la que retrató la importancia de hacer arte para el pueblo y la necesidad de conocer la realidad social para lograrlo. Con más de 500 asistentes pertenecientes al trabajo cultural de los diferentes estados del país, el líder del antorchismo nacional hizo un llamado a los artistas a estudiar a la sociedad en la que se encuentran y tomar partido para enriquecer sus obras, pues dijo que el arte sin una postura social es arte vacío. Si hacen arte a fuerza, pues les va a salir un bodrio, una porquería, eso es lo que va a pasar, ya lo dije yo, eso es lo que va a pasar, se va a empobrecer su arte, van a perder la capacidad de expresarse con entusiasmo, de expresarse con alegría, con entrega. Al respecto, dijo que, pese a que la clase burguesa posee artistas de calidad, sus obras tienden a perder vigencia por la falta de un elemento sólido del proletariado, la organización de masas. Se van a sentir pieza clave fundamental en la liberación de la humanidad, porque de eso estamos hablando, pero solo si lo entienden a fondo, y eso implica que hay que estudiar la teoría marxista-leninista. Finalmente, dijo que el arte no es ajeno a la lucha social que se vive en el actual sistema, para lo cual invitó a los asistentes a estudiar para dar sentido a sus obras y hacer uso de esta herramienta para despertar la conciencia de la población. Invitarlos a ustedes a que se informen, a que estudien, que no crean que el arte es ajeno al marxismo, al contrario, hay una liga indisoluble y profunda entre el marxismo y el artista, para que el artista pueda hacer de su arte una verdadera arma de superación y de liberación de los hombres, y que misión más grande puede tener el arte de cualquiera de ustedes, tiene que entender a fondo la sociedad en la que vive. Para cerrar el evento, jóvenes de los grupos nacionales culturales del movimiento antorchista, presentaron un cuadro cultural, en donde bailaron al ritmo de Argentina, y la comisión musical entonó canciones como Te Quiero, de Mario Benedetti. Informo Aparece TV, Jesús Martínez.